Chicos, vengan, tienen que ver esto, por favor Es el meme de Jasmín Bueno, ella fue la revelación del Open Está buenísimo Oye, y no enseñamos nada, eh Y bueno, con un profesor tan talentoso, siempre todo es más fácil Nada, yo solamente la acompaño Es súper talentoso, Jasmín Nada, yo solamente la acompaño Es súper talentoso, Jasmín Oye, ustedes se despertaron comienzas a molestarme, ¿verdad? Ay, Simón, eso es el amor de mi vida No, perdón, nada, me cae súper bien, en serio En serio Dale, en serio Oye, huele a quemado No, no cambia de tema, me parece a mí oja, a mí tiene nada conmigo No cambio de tema Huele a quemado Quemado En esta no, coinciden nuestros universos Podemos escribir un verso que describa nuestro amor Oh, 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 oh